Bienvenidos, mi nombre es Julian Grimes y les traigo el último día de la etapa de grupo del Internacional 2017. Se terminaron de jugar justamente todos los partidos y ya están seleccionados los grupos. Más o menos así es como están parados. La pregunta que se tienen que hacer y seguramente sería bastante inteligente hacerse es ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué este pelotudo hincha tanto a las pelotas de la etapa de grupo si es una pérdida de tiempo? Es más, yo leí Twitch de algunos justamente que están diciendo o gente que escribe y que escribe por escribir y que no entiendo un corno y dice que la Internacional lo va a empezar ahora. La Internacional empezó hace muchísimo tiempo con las calificatorias. Veamos, vamos a ver desde el punto de vista de Infamous. Infamous estuvo en las calificatorias de Sudamérica. ¿Por qué? Porque es un equipo peruano y tuvo que calificarse para el espacio que dio Valve al equipo sudamericano. Bueno, en toda la historia del Internacional es la primera vez que le da una cabida a un equipo justamente sudamericano Valve. El tema es que Valve quebró un palo de spool, lo tiró en el medio y dijo Muchachos, expansión agresiva, mátense. El que logró sobrevivir fue Infamous. Esa calificatoria significó para Infamous 50.000 dólares. Bueno, ¿qué significa para un equipo sudamericano 50.000 dólares? En toda su historia de un año y medio de existencia, 50.000 dólares significa para Infamous muchísima plata. El hecho de que Infamous está formado por pibes de Perú que justamente crecieron en cabinas, o sea en cibers, jugando sin una computadora en la casa, sin conexión a internet. Entonces, cuando Infamous logra esquivar el noveno puesto, es casi un hecho aislado histórico. Eso no solo significa que el puesto 9 y el puesto 9 de ambos grupos solo se llega a 50.000 dólares, sino que llega al grupo de menores. Eso vamos a explicarlo más adelante. Entonces, ¿cómo es que se organiza esto en internacional? Me siento explicándole a la abuela cómo funciona el Mundial de Fútbol. Pero no tienen por qué saberlo, así que yo se los explico. Infamous en toda su carrera ganó 111.000. Ahora van a ver lo que va a ganar. Por esquivar ese último puesto. ¿Qué es lo que deberían? Es más, si vos ves las casas de apuestas, Dios. Bueno, esto es algo así. Primer equipo del grupo A, Team Liquid. Los otros tres, LGD, extrañamente, Avril Genius y TNC. Debajo de eso, Team Secret. Lo siento, ese equipo es una cagada. AG Vitality, por el amor de Dios, ¿quién lo llamó? Igual nos ganaron la calificatoria de China. Team Empire. Estos muchachos llegaron en BNavi, así que realmente Rusia no tiene mucho para hablar. Los equipos de una sola nacionalidad son un error, claramente, están demostrando estos. O sea, o te juntás con los mejores y los mejores no pueden ser de un solo país. Infamous, un equipo totalmente peruano. Ergo es como wow. Y Fanatic, un equipo profesional que tiene en su trayectoria millones ganados. Y es una vergüenza que estén ahí. Sobre todo representantes de Filipinas, igual que TNC. Del otro equipo, del grupo B, tenemos LFI, Chino, Newbie, Chino, Virtus.Pro, Russo, Invictus Gaming, Chino. ¿Se escucha una tendencia? Debajo de ellos, en lo que van a tener que pelear en lo de los perdedores, está Oji, que ganó todos los managers que podían ganar. Pero siempre se pinchan, se les baja justo en el momento menos indicado. Cloud 9, que venían, que parecían justamente que habían sido, no sé, que habían perdido el deseo siquiera de ganar dinero. No sé, habían dejado de ser profesionales. Ese Eternal Envy era un asco. Bueno, estos muchachos lograron remontar con la espada al cuello, nada más. Digital Chaos segundos en el internacional anterior, aunque no queda nadie del equipo ese. Execration y Hellraiser Ultimo. Pobre los de Planet Dog y Hellraiser. Pero es común que... Eso que le pasó a Hellraiser ahí, era lo que se esperaba que le pasara a Infamous. Y el grupo de Infamous era peor que el de Hellraiser. Es más, todos los tweets de todos los tipos que están allá en el internacional, que hacen cobertura y que son realmente periodistas en serio en esto. Dicen, what the fuck. Ahora, ahí va el asunto de por qué el pelotudo este está explicando tanto de las posiciones de grupos. El que está en el primer grupo... El primero de cada grupo elige con quién pelea de los anteriores que terminaron entre tercero y cuarto. Exactamente. O sea, los primeros eligen de cada grupo, eligen contra quién se pelean que hayan estado en tercero y cuarto. Los segundos de cada grupo eligen al que quedó. Entonces, más o menos, Team Liquid eligió Invictus Gaming. LFI eligió TNC. O sea, por así decirlo, eligen el más cogible. Estamos sinceros. Newby terminó con Evil Genius, partido áspero si los hay. Y LGD contra Virtus Pro, otro partido áspero si los hay. Lo más probable es que los rusos hagan agua. Pero todo puede pasar. En lo que respecta a debajo, justamente en el coso azul que habíamos visto. El quinto puesto elige entre el séptimo y octavo del otro grupo. ¿Está bien? El quinto puesto, Team Secret eligió Execration. OG eligió Infamous. O sea, y después quedan los que quedan. Cloud9 se enfrentó a Team Empire. Y IG Vitality contra Desechaos. Más o menos, así fue y así se van a parar en la etapa de grupos. Bien. ¿Por qué me importa tanto esto que hicieron? ¿O qué es lo que está pasando? Yo desde el punto de vista de tratar de explicar porque escucho mucha gansada y leo mucha gansada y ya me sangran los ojos. O sea, si vamos a hablar sin saber, hablemos sin saber. Este es el parámetro. Los otros dos que quedaron atrás eliminados ganaron 50.000 dólares y moneda a las pijas. Pero ganaron 50.000 dólares y un poco más. Estos muchachos, los que se queden acá y pierdan. Disculpen, pero es muy probable que Infamous pierda contra OG. Si la hacen, hicieron como... Hay que cortarse las venas, gritar. Una locura, Dios mío. Se quedan con 118.000 dólares. Todo lo que ganó Infamous en un año y medio, en su historia de existencia como puto equipo, fueron 111.000. Y solo en un torneo están ganando 118.000. ¿Se entiende? ¿Saben lo que significa eso para un equipo sudamericano de pibes que jugaban en un ciber? Y lo que significa para su carrera. Porque lamentablemente ningún jugador peruano está en un equipo como Evil Genius. Aunque entre justamente los MMR más altos de los primeros 10 hay dos peruanos. Y estos pibes no que tienen poco MMR. Estamos hablando de 7.000. Son profesionales. Saben jugar el juego. Son muy buenos. Entonces, ¿qué significa? Para OG es una vergüenza. Pero para Infamous es una locura. Para DC es una vergüenza. Es una empresa grande, bancada por empresas muy grandes. Y mirá que es un equipo pete comparado a Cloud9. Empire se podría decir que es medio pelo. Pero tiene historia. Team Secret es otro equipo que ha juntado dinero increíble cuando apareció. Pero en medida que esté Pupi sentado detrás de un teclado van a seguir perdiendo sistemáticamente. Bueno, lo más probable es que de estos muchachos el ganador de cada uno pase para este grupo. Y los que pierdan acá se van a ir acomodando acá. El que pierdan con LiquidDIG pasa a este grupo. Y así sucesivamente se van acomodando para abajo. El hecho es el siguiente. Mientras perdés arriba, tenés una chance abajo de recuperarte. Pero fíjense el cambio de premio. Los que se queden acá son 350.000 dólares. Los que pasen de acá son medio millón. Los que queden acá son un millón. Los que queden cuartos justamente son un millón. Y justamente tercero, primero y segundo. El primero se lleva 10 millones. 3 millones el siguiente, 2 millones. Para que entiendan de números, y se lo voy a explicar simple. Esto justamente reparte más plata que el Super Bowl, que la NBA y que la Libertadores. ¿Vamos? Así que ese es el parámetro. Y a eso justamente nos tenemos que abstener y entender. Estos muchachos, ya sea porque quiso darle prestigio a Valve y una mano en el corazón. Hay dos aspectos cuando se hacen estas cosas. Uno es entretenimiento. Podés posicionar productos y es una cuestión de marketing. Listo. Podés vender chupetines. Anenes. Joya. Es más, yo no sé ni qué es Monster, pero yo sé que existe Monster. Por ejemplo, no blé. Nunca tomé una de esas. Teclados, toda la pineundanga. La otra situación es que Valve puso mucha plata. Encima la gente bancó a los jugadores para que existan juegos de estas características. Porque en realidad es verdad. Cuando vos compras el compendio, no lo compras por los... Bueno, yo por lo menos no compro por los esticos. Lo compro para decir, sí, quiero que el Internacional se maten. Toma, acá tenés plata. Quiero verlo desangrarse en cada partido. ¿Qué es lo que pasó en este partido? Me encanta ver tipos esforzándose al punto que son capaces de romper con los auriculares contra un teclado. O sea, no es eso que quiero. Quiero sangre. Bueno. Bajo ese parámetro. Más o menos. Eso es el asunto. Están jugando por 10 millones de dólares. Y Infamous ya hizo la América. O sea, estos pibes que eran... O sea, no tenían computadora ni internet en su casa. O sea, jugaban en Cybers. Están haciéndose y teniendo las posibilidades de poder participar en los otros torneos. Porque lamentablemente Valve no nos entregó a Sudamérica ningún mayor ni minor. No es un problema de Sudamérica. Es un problema de la gente que forma la comunidad de Dota en Sudamérica. Que no hay una empresa que pueda bancarlos. Dejando eso de lado. Lo más probable es un día de descanso. Van a descansar un rato. Hubo un parche. En el parche se activó justamente más sombreros. Bien Team Fortress. Liberaron un cofre. Que es el carafe este. Lo liberan siempre. Pueden firmarlo. Blé, blá, blín. Yo siempre que sentí, siempre que lo vi. Sentí como... Sí, supongo que es para la gente que va al Internacional. No sé. A mí no me llama mucho la atención. Y siempre tienen la posibilidad de dorados. Alguna gilada más. Boludeces estéticas extremadamente caras. Dentro de ellos hay al parecer un dropeo extremadamente raro de courier y algunas cosas por el estilo. En lo que respecta a algo más, en el parche, de 300 megas no vi. Así que son 300 megas de sombreros. Lo más probable es que vayan a activar en lo pronto las predicciones para lo siguiente que queda, que son las Playoffs. Acá justamente está el aviso en función a toda la pirundanga. A su vez hay un evento para la gente que vaya al Internacional. Y ya justamente avisaron que está todo dispuesto para ver los Playoffs y cómo se matan estos equipos por esas millonadas que se ven. Espero que les sirva. Recuerden suscribirse. Dedos para arriba, dedos para abajo. Pueden comentar. Y lo que está haciendo Infamous una mano al corazón es algo jamás visto. Muchísimas gracias. Hasta luego.